Si te dicen que yo me estoy curando, es la verdad Ayer te vi, aparentemente estabas contento, estabas feliz Besándola a ella así como antes me besaba a mí En parte me alegra que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se sientes vacío el cuarto, insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto, si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más de otra y ni así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Ey, esa canción Que no la pongan borracha y huevuta I'll be on the drums Por fuera me río, pero por adentro estoy rota Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque la niña fue un ratito, ratito, ratito Porque mañana será Baby, ven acá Vamos a celebrar Que la vida es una y nadie nos puede parar Deja que hable Que digan, comenten La verdad es dura, pero tú sabes muy bien Que te jugaste todo por su amor Viste todo y te traicionó Perdonaste su gran error Y ahora te ha vuelto a mentir Quiere romper lo que hay en ti No lo dejes volver aquí Nadie te puede destruir Porque mañana será bonito Cuando está el cielo, vuelve azulito Cuando la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito Porque el león solo era un ratito Porque hoy el cielo se ve caído Y nadie puede apagar tu brillo Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, bonito, bonito Porque mañana será bonito, 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 Va a tener cuánto tiempo en intentar Es no pa' la vida y lo vemos Es tiempo de disfrutar Mami, tú estás pegada, tú lo mereces Porque en la vida no podemos retroceder Y recuperar el tiempo perdido Pero sí podemos volver a empezar Porque mañana será bonito Hasta el cielo vuelve azulito Me paga la niebla fue un ratito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito Porque el león sol era un gatito Porque hoy el cielo se ve cajito Y nadie puede apagar tu vida Porque mañana será bonito, bonito, bonito Y nadie puede apagar tu vida, tu vida, tu vida Porque mañana será bonito, bonito, bonito Nadie puede apagar tu vida, tu vida, tu vida Te lo quee insta, pero por otra cuenta Hasta veo tus historias, tus números logré No sé pa' qué, si me los he de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide de otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras Éramos tres en una relación de dos No te perdono, píjale perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo Yo ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste Oyendo las canciones que un día me dedicaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensándote otra vez Quiero pichar, pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Vuelto a correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me siento extraño Soy el que se quedó en tu piel Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga, tú eres son, girl Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya A ti muchos te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepan na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Perdiamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a hacer más durano, che, che Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta full, la moto full de gasolina Fritas dos climas, chea Con la guay y ti me dice Fercho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo Contigo todos los party son de perreo Bebé, cuando te veo, yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te gastreo Baby, me la paso dos, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé no te haga, tú eres son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más que una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Esquerra El party es más cabrón si tú te sueltas Porque Docker es más cabrón si tú te sueltas полiante Gracias por ver el video.